hola mis queridos nineteros amantes del mundo rebord hoy os traigo esta preciosa silicona ya sabéis que el pelito de la silicona va injertado pero no va sellado por dentro porque la silicona es maciza y no da opción a que podamos sellarlo por dentro así que cuando lo peinemos tenemos que tener mucho cuidado de no pegar tirones para que no se salga el pelo de la cabecita como veis la silicona es muy blandita mirar las manos es un tacto muy agradable muy blandita esta silicona tiene el sistema de esqueleto y lo que el esqueleto lo que hace es que nos ayuda a adoptar mejores posturas el escrito va de parte a parte del brazo y fijaros cómo puede posturas que nosotros queramos que adopte mirar qué mona queda queda muy bonita va de parte a parte lo que es el esqueleto de parte a parte de los brazos son las piernecitas este modelo es el modelo ópalo niña despierta mide 49 centímetros y pesa 3 kilos 200 tiene el sistema de esqueleto y este también tiene el sistema de darle el biberón y hacer pipí espero que os guste y nos vemos muy pronto en otro vídeo